Precisamente con la atención primaria es donde se está librando ese conocimiento mayor sobre la enfermedad. Tengo que decir que con la atención primaria ha crecido el número de seguimientos desde hace 15 días de seguimiento de pacientes por atención telefónica. Antes estábamos en una media de 500, estamos subiendo a los 1.300. Es evidente que como hay más capacidad diagnóstica, hay más seguimientos de contactos. Tengo que decir que en esta última semana se han aumentado. Ha sido la semana desde la historia de la pandemia, desde la semana del 11 de marzo, donde más PCR se han hecho. Se han hecho cerca de 5.000 en primaria solo de contactos de contagiados. Por lo cual, la atención primaria está en esa labor permanente de detección de casos, habitualmente suelen ser con sintomatología leve, de hacer ese seguimiento a los contactos de los contagios y sobre todo establecer ese equilibrio entre el seguimiento no presencial de esos nuevos contactos y también de los pacientes que acuden habitualmente a los centros de salud, especialmente los crónicos. Buenos días, Carolina Moya, de Telemadrid. Yo tenía varias preguntas. Quería que me explicasen un poco más cómo va a funcionar esa cartilla del COVID. Si automáticamente esas PCRs que se hacen en hospitales, en centros de salud, graban los datos. En fin, cómo va a funcionar y, sobre todo, cómo va a servir de cara a esa contención de la pandemia. Quería también que me explicasen. Se prohíben las reuniones de más de 10 personas enterradas en centros cerrados, pero, a nivel personal, solo es una recomendación. Se puede seguir habiendo. Le quería preguntar a la presidenta por la huelga del MIR. No sé si afecta de cara a esa planificación que entiendo que están haciendo también, por si fuera necesario contratar. Y, por último, los dos pabellones de IFEMA se ponen en marcha de manera inmediata. Gracias. Pues, Cartilla, MIR, INFEMA y la otra es para ti. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Era la otra. Ah, sí. Bien, respecto... Voy a contestar la pregunta, la de las recomendaciones de las reuniones de 10 personas. O sea, ¿se hace obligatorio en terrazas, en cualquier tipo de celebración que tenga control por parte de que sea un espacio público? Y, evidentemente, dentro del domicilio se establece la recomendación, puesto que esa posibilidad de control es mucho más complicada. Pero, en cualquier caso, si se puede evitar cualquier tipo de reunión, sea en el entorno familiar, que es donde detectamos que se produce ese mayor número de contagios, pues, desde luego, en esta situación, yo creo que sería una medida bien recibida por parte de la Consejería. Muchas gracias. Bueno, por un lado, la Cartilla es, ahora mismo, un proyecto piloto, que es novedoso, pero que creo que es el comienzo de un lenguaje internacional al que nos tenemos que someter todos. Es decir, ahora mismo, entre países, estamos una y otra vez constantemente contagiándonos, entre comunidades autónomas, y es insensato que las medidas posibles de confinamiento y ante nuevos rebrotes afecten por igual a personas que tienen anticuerpos, personas que no contagian, personas que no ponen en peligro a nadie ni se ponen a sí mismos, con personas que están en riesgo. Por tanto, lo que queremos hacer es que aquellas personas que han pasado unas PCRs, dependiendo de la actividad que vayan a realizar, o pruebas serológicas, o tengan anticuerpos, etc., lo tengan señalado de alguna manera. De esta forma, pues, por ejemplo, en lugares donde hay que restringir el acceso, como pueden ser restaurantes, los aforos, o bien museos, cines, o incluso a la vuelta a la normalidad en los campus, aquellos que tienen sus cartillas, pueden hacerlo con total normalidad. O incluso alumnos españoles que van ahora en invierno a estudiar a otros países, en colegios, etc., ellos ya tienen su vacuna, su cartilla, con su tarjeta sanitaria virtual, donde tú ya puedes ver el historial, y que esas personas empiecen a vivir con una cierta normalidad. Entonces, lo que habrá que ir poco a poco, y para eso yo creo que el Gobierno de España también tendría que tomar la iniciativa e ir poco a poco implementándolo como algo normal. De manera, insisto, que aquellas personas que no contagian y se contagian puedan seguir como siempre y poner en mayor cuidado a las personas que están en riesgo y que no lo saben. Por otro lado, he citado a los responsables de la convocatoria de estas protestas el jueves, a las 10 de la mañana, en la Real Casa de Correos. Quiero estar con ellos y hablar y seguir con todo el trabajo que ya está realizando la consejería con ellos. También me consta que los van a volver a recibir, pero yo les quiero ver personalmente este jueves. Y con respecto a IFEMA, mi propuesta y mi propósito es que no vuelva el COVID a todos los hospitales. Entonces, si empieza a haber incremento de hospitalización, quiero que todo se derive directamente allí. No será IFEMA, serán dos pabellones del hospital Isabel Zendal hasta que esté a pleno rendimiento y que luego ya todo se traslade allí. IFEMA debe intentar seguir con su nueva vida, es un motor económico para la Comunidad de Madrid. Necesita seguir su camino y, mientras tanto, dos de los pabellones seguirán funcionando hasta que el otro esté a pleno rendimiento. Es IFEMA, pero no va a ser como antes. Va a ser una actividad mucho menos abierta a los medios, más tranquilos. Simplemente esos dos pabellones estarán funcionando, derivándose allí, como digo. Y, sobre todo, para que los sanitarios no vuelvan, vamos a intentar evitar que todos los sanitarios de todos los hospitales vuelvan a pasar por lo mismo. Sí, hola, buenas. Para el consejero de Sanidad, soy Ángela Vera, de la Sexta. Me gustaría saber, ya ha hablado de la atención primaria, pero me gustaría saber si van a reforzar la atención primaria. Bien, bueno, la atención primaria, sobre todo, ha sufrido una transformación desde el inicio de la pandemia. En primer lugar, bueno, con ese cambio que sufrió en cuanto no se podían atender pacientes en los centros, se potenció mucho más la atención no presencial. Luego, también tuvo un momento cuando ya se decidió estratégicamente, ante el crecimiento de números casos de hospitalización, crear el hospital de IFEMA, donde la atención primaria llevó el 90% del peso y a partir de ahí, y después que ya se cerró el hospital de IFEMA y se volvió poco a poco a esa transición de equilibrar no presencial con presencial, se hizo un refuerzo con cerca de 800 contrataciones a todos los niveles, de médicos, de enfermeras, de CAES, y a partir de ahí, pues ahora se está haciendo esa distribución del personal según actividad. Es cierto que en algunos consultorios ahora mismo siguen cerrados por una dificultad, por la propia conformidad que tienen esos consultorios de poder distinguir circuitos COVID-no-COVID, pero no se deja de atender a esos pacientes de esas zonas, tienen que trasladarlos a otros lugares, pero tengo que decir que son 10.000 madrileños aproximadamente los que no tienen ese consultorio abierto, y la medida ahora es seguir con este aumento de números de casos, pues seguir dando esa respuesta que está dando siempre la atención primaria, con la detección y el diagnóstico de nuevos casos, y sobre todo con hacer ese seguimiento telefónico de los que guardan cuarentena y los que se va haciendo como ya se hizo en su momento en la pandemia. Por lo tanto, la atención primaria, igual que toda nuestra atención, menos en los hospitales, en la actualidad, vive en un proceso de transformación permanente, y ahí pues tienen que ir adaptando toda su actividad a esa necesidad que tenemos. Ahora volvemos otra vez a incrementar esa actividad no presencial, y pues es seguir dando esa respuesta como primer escalón asistencial, y sobre todo porque ahora está cada vez más volcada en esa detección de nuevos casos, y de hecho se va detectando que por los perfiles de los pacientes, que son perfiles más leves, es donde aumenta esa detección. Gracias. Hay casos de falsos positivos, y también si eso no sería una discriminación respecto a las personas que no han pasado la COVID, por ejemplo, pues para trabajar o para estar en su día a día. En cuanto al tema de los rastreadores, ha anunciado que aumentan esas contrataciones, que pasan a 360, pero siguen siendo menos que los que anunciaron en mayo, que eran 400. Querría saber cuál es el motivo para no seguir contratando, y sobre todo para no cumplir lo que parece ser que varios informes aconsejan que por cantidad de población tendríamos que tener en Madrid unos mil rastreadores. ¿Qué impedimento hay para tenerlo? Ya que incluso hay comunidades médicas, de familia, en fin, que han hecho un comunicado muy reciente diciendo que esta gente necesitaría una formación y que si se espera tener un brote, pues no habría tiempo para poder haber hecho esa formación. Y por último, las mascarillas han dicho que se hacen obligatorias el jueves. No tengo claro si todo lo demás, o sea, las restricciones de las 10 personas en terrazas, en fin, todas las demás medidas, incluido esta cartilla experimental, si empiezan desde el jueves o si hay otra fecha. Muchas gracias. Las mascarillas han dicho que sí, ¿no? Ya empezamos el jueves. Bueno, a ver, en primer lugar, sobre la cartilla no es ninguna discriminación. Estamos ahora mismo en una epidemia y creo que tiene bastante lógica que empecemos a ponerle nombre y apellidos, a quién está protegido, quién no puede estarlo, etc. Entonces, sobre todo, creo que es bueno que haya un registro de quién lo ha tenido, quién tiene anticuerpos. Ahora mismo, por ejemplo, la Liga de Fútbol se está desarrollando precisamente basándose en PCRs periódicas. Entonces, saber quién lo tiene y en qué situación nos encontramos cada uno, probablemente nos abra las puertas para darnos mucha más seguridad. Y creo que algo bueno, algo poco bueno puede tener el haber sido un paciente de COVID y saber si lo tienes con todas las pruebas, que tienes un certificado de mayor garantía. Que haya luego personas que discriminen o no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no queremos discriminar, todo lo contrario, queremos proteger. Con el caso de los rastreadores, nosotros ahora lo que vamos a hacer es duplicarlos y se puede seguir ampliando según vayamos teniendo cuerpos de la Administración disponibles. Ahora mismo estamos mirándolo, por ejemplo, con Protección Civil, pero lo estamos estudiando con otros muchos para ver si de esta manera podemos ayudarles, si cumplen con las especificidades, por ejemplo, de licenciaturas, etcétera, ver de qué manera les vamos formando durante el verano para que se puedan poner al frente y ayudarnos. Pero según el Centro de Control de Enfermedades Europeo, nos decía que para 250 casos al día se requieren entre 76 y 180 profesionales y para 1.000 casos al día entre 135 y 359, y nosotros estamos en mucho menos por ahora. Así que la idea es, por supuesto, ir adaptándonos según las necesidades, pero ahora mismo Madrid lo está cumpliendo. No sé si queda alguna más, la mascarilla y todo a partir de los jueves, ¿no? Sí, bueno, tenía también la de cuándo entra en funcionamiento, pero respecto a esas cifras no podría darse el caso de que no estemos pudiendo saber si hay más casos porque precisamente no hay más rastreadores. Bien, con respecto a los rastreadores, hay que ver varias cuestiones. Primero, algo que he comentado al principio, que es el perfil del contagiado. Según la edad que tenga el contagiado, el número de contactos que genera, cuantos son mayores, el número de contactos es menor y cuantos son menores es mayor. La media era, cuando estábamos en 55, veían de tres a cuatro casos por cada contagiado, ahora, con la nueva edad media, estamos en 20 casos. Evidentemente, el seguimiento y la encuesta epidemiológica que hay que hacer a contagiado según la edad no requieren ni el mismo tiempo ni el mismo esfuerzo a la hora de hacerlo. Nosotros, con los 180 que hemos tenido durante todo este tiempo, dimensionábamos bien y dábamos respuesta y en previsión de este cambio de tendencia y aumento del número de casos, por eso vamos a incorporar más gente. La cifra de 400 se dijo al principio como una cifra que podía ser estimativa, siempre lo hemos condicionado al comportamiento que tiene la pandemia dentro de nuestra comunidad y, insisto también, no solo cuantitativamente sino cualitativamente según cómo son esos números de casos. Evidentemente, vamos siguiendo más casos porque diagnosticamos más y porque tenemos más contactos. Yo creo que es una buena noticia que nosotros sigamos en esa intencionalidad permanente de ir a detectar el virus porque es lo que tenemos que hacer. Tenemos que diagnosticar, tenemos que sacar el número de contactos y tenemos que hacer el seguimiento. El incremento, aparte de por la propia explosividad que tiene el virus, pero también se está detectando porque cada vez hacemos más PCRs a los contactos, lo cual yo creo que es bueno que cada vez vayamos sabiendo más a quién tenemos que tener más tiempo confinado, cómo se comporta, con quién ha contactado. Entonces, yo creo que es importante porque esto es experiencia que hemos descubierto dentro de la Comunidad de Madrid. Las sociedades internacionales muchas dan cifras en términos absolutos, pero también hay que ver exactamente cuál es el perfil de ese contagiado y, sobre todo, el esfuerzo dentro de tus rastreadores, no solo los que realizan la encuesta epidemiológica sino los que hacen el seguimiento telefónico diario, exactamente cómo hay que dimensionarlo. Por lo tanto, estas son cifras que restarán esta semana en 360, pero probablemente, si sigue aumentando el número de casos, seguirán creciendo y, si sigue a este ritmo, probablemente vayan por encima de 400. O sea, que tampoco nos quedemos con cifras estables porque aquí hay que ir adaptándose permanentemente a cómo se comporte la epidemia, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Ana Palacios, de COPE. Bueno, yo quería preguntar sobre si podían confirmarme que es el jueves cuando entran en vigor las medidas. Además, se ha hablado de no más de 10 personas en las terrazas, que se sabe de los teatros, por ejemplo, o también bodas, comuniones, iglesias. Y también, ¿el registro este que tienen que realizar es solamente en ocio nocturno o también lo tienen que hacer en las terrazas? Gracias. Bien, respecto a la orden, bueno, vendrá todo bien reflejado que la orden entra el próximo jueves. Lo del máximo de 10 personas es aplicable a cualquier actividad relacionada con la hostelería, ya sea en bodas, banquetes, terrazas, restaurantes, a interior, en cualquier situación. Es evitar que esa sea la cifra que no nos permita tener más personas juntas, puesto que ahora el límite era 25 y lo bajamos a 10 personas. Respecto al certificado, lo que pretendemos hacer principalmente en los lugares donde luego presenten dificultades para realizar ese rastreo. Es una medida que lo que nos permite es, en el caso que detectemos un contagiado, que además algo que relaciono con la pregunta anterior es que permita a nuestros rastreadores facilitarles toda su actividad, porque muchas veces cuando es un contacto, a veces hay dificultad hasta que nos dé un contagio, hay dificultad hasta que nos dé quiénes son los contactos. Y por lo tanto, si nosotros, tanto con Ocio Nocturno como con Hostelería, tenemos ese registro, es todo mucho más sencillo. Habitualmente cuando uno va a hacer una reserva a un restaurante, le piden el nombre y un número de teléfono, pues algo tan sencillo que sea como eso, que a nosotros nos permita, principalmente es para facilitar esa labor, esa labor de rastreo, en el caso de que alguna de las personas que han acudido a una mesa, pues nos permita, se está valorando incluso hacerlo, pues un contacto, que hay un número de teléfono de contacto por cada mesa, para poder facilitarnos ese trabajo y esa labor de rastreo. Esa es la finalidad principal de ese registro. Hola, buenas. Javier López, de 20 minutos. Me gustaría saber, en primer lugar, la cartilla COVID, ya que es un proyecto piloto, no sé si tiene algún tiempo estimado de cuándo va a estar disponible para todo el territorio madrileño. En segundo lugar, de cuánto dinero van a costar las multas por no llevar mascarilla. Y en tercer lugar, cuándo llegarán los rastreadores, esos 360 o lo del doble que ahora vamos. Gracias. Bien, con respecto a los rastreadores, está planteado que sea en esta semana que lleguen a estos 360. Y tengo que decir que se incluye dentro de todo lo que son los rastreadores, tenemos dos perfiles. Bueno, tenemos primero, cuando una vez que viene el diagnóstico, un contagiado con PCR positiva, ahí se establece, se hace la encuesta epidemiológica, que es lo que hacen los técnicos de salud pública, que son los que determinan en esa encuesta, determinan, bueno, perfil del contagiado, dónde lo ha hecho, personas de contacto, y a partir de ahí, luego, con esos contactos, se hace una pequeña encuesta y se hace luego el seguimiento diario, que es desde una llamada diaria para ver si mantiene ese confinamiento y cuál es su situación clínica. Entre todos esos, o sea, nosotros ahí tenemos perfiles que son más, digamos, profesionales, que son, pues, licenciados o diplomados, principalmente, que son los que hacen esa encuesta, que hay que formarles para hacerlo, y luego tenemos los que hacen el seguimiento, que se hace desde un centro donde hay operadores que hacen esa llamada de control diario. Entre todos ellos, ahora tenemos esos 180 con la capacidad de poder ampliar a esos 360 y seguir amontando en el caso de que sea necesario. Gracias. En el caso de la cartilla, vamos a intentar que esté ahora para el mes de septiembre. Tenemos que ir adaptándolo a través de la tarjeta sanitaria virtual también, porque la idea es que esté en los dos formatos. Así que mi propósito es que esté en septiembre. Ahora no figura dentro de la orden el régimen sancionador. Ahí se trasladará a los municipios exactamente en qué rango hay que hacer esa multa por el no uso o el uso indebido de mascarilla. Sí, Malena Guerra, Informativos Telecinco. Quería saber qué porcentaje de positivos se detectan de esos rastreos, o sea, de contactos de positivos. Hay comunidades que están dando 6 de cada 10 y son datos muy buenos. No sé si ustedes lo tienen cuantificado. De todos los positivos que encuentran, cuántos se encuentran gracias a los rastreos y cuántos no. Y luego ha dicho que o he entendido que los ayuntamientos, se va a pedir la colaboración de ayuntamientos, entiendo que policías locales, para controlar las cuarentenas. Que nos diga si va a ser así. Y sobre las fiestas privadas, ha dicho recomendación. Entiendo que es que no vamos a volver al estado de alarma que las policías entraban en fiestas privadas, que ahora mismo es lo que más se da, ¿no? Lo de comprar bebidas, irte a una casa y juntarte mucha gente. No sé si hay un método de entrar. Y luego no ha contestado una restricción que le han preguntado sobre cines e iglesias. Hablando de las restricciones de las reuniones, le han preguntado también si habría algún tipo de restricción en cines e iglesias. Bien. Bueno, con respecto al porcentaje de positivos que se dan en los… Voy a decir la cifra y no quiero equivocarme. Sinceramente me parece una cifra muy alta que haya comunidades que den que el 60% de los contactos salen positivos. Nosotros no estamos a cifra de todos los que se hacen. Y digo que se hacen miles diarios. Nuestro porcentaje es mucho más bajo. Que yo recuerde es cerca de un 8% de los contactos son los que salen con PCR positiva. Esa es la cifra, pero se lo podría confirmar. No quiero tampoco darle una cifra errónea, pero no recuerdo que la cifra fuese tan elevada de cerca de 6 de cada 10 contactos que salgan con PCR positiva. Bien, en cuanto al uso de mascarilla, ya en cines y en teatros, donde ya prácticamente era uso obligatorio, puesto que en muchos de ellos no se podía mantenerse a distanciamiento de un metro y medio, y por lo tanto es continuar muy en la línea que ya reflejaba la orden anterior, antes de esta modificación. O sea, que ya ahora lo que exige es el uso obligado, igual que en lugares de culto, o sea, que ya prácticamente en esos lugares era prácticamente el uso obligatorio, puesto que esa distancia de seguridad de metro y medio, en algunos teatros no se cumplía y ya se utilizaba de manera obligada. Sí, o sea, el aforo, con respecto a los aforos, mantenemos lo mismo que reflejaba la orden anterior. En cuanto a los aforos no se tocan, o sea, lo que sí que se hace es, en ese distanciamiento social, donde se cumpla o no se cumpla, hay que llevar ya la mascarilla con carácter obligatorio. Y ha habido una tercera pregunta. Sí, nosotros ahí lo que pretendemos es tener una mayor implicación por parte de los ayuntamientos a la hora de hacer una vigilancia de lo que va a reflejar la propia orden. Es importante que los confinamientos que se cumplan, ya estamos trabajando en qué fórmula buscaremos con ellos para que se haga de manera aleatoria determinados contactos de seguir, a ver si siguen en su domicilio, que es importante, puesto que a este virus la única manera de contenerlo es marcando distancia, que es lo que estamos tratando de hacer. Y si hay colaboración por parte de las policías locales, pues todo va a ser igual que pedimos su colaboración para la vigilancia en las terrazas, para las horas de cierre. Nos consta que ya muchos ayuntamientos están actuando, pero vamos a pedir reforzar esa colaboración con ellos para mantener un control mayor de la pandemia y sobre todo de los lugares que están de cara al público y también en domicilios. Cuando haya casos que tengan un mayor número de personas, pues tratar por todos los medios de establecer ese control y de evitar esas concentraciones. Solo hay dos factores que nos hacen controlarlo, es marcar distancia, evitar la movilidad al máximo y evitar la concentración de personas. Tenemos que actuar en esos tres sentidos y es lo que pretendemos hacer.